Mi mamá siempre nos dejaba el cuidado de su hermano, mi tío. Mi mamá nunca se imaginó lo que mi tío nos hacía, lo que me hacía a mí hacerle a mis hermanos y lo que él me hacía a mí sola. Todo se descubrió porque yo a través de las redes sociales vi que tomándome unas cosas podía salir de ese problema tan grave que tenía en mi vientre. Yo no le decía nada a mi mamá porque mi mamá siempre fue una mujer que le tocó sola, que trabajaba, que luchaba por nosotros y ella siempre llegaba muy cansadita. Pero el día que ella descubrió todo, mi mamita no lo soportó. Para ella fue un trauma muy grave, un daño terrible porque la vida de mi mamá éramos nosotros sus hijos y saber que ella confió en la persona equivocada y que nos hubiera pasado todo eso, pues desató muchas cosas. Mi papá dejó a mi madre con cuatro hijos, entre esos estoy yo. Él le dijo a mi mamá que se iba a ir para otro país buscando un mejor futuro y que él desde allá le iba a enviar. Mi papá le envió a mi mamá como los tres primeros meses y luego desapareció de nuestras vidas y mi hermanita, la menor, cuando esto pasó, tan solo tenía un añito de haber nacido. Hasta ahí, pues, mi mamá decidió seguir sola adelante su vida y permite que mi tío venga a vivir con ella en la casa porque mi tío, pues, le dice que la va a ayudar. Mi mamá trabajaba con mi tío en la misma empresa pero mi mamá trabajaba de noche y mi tío en el día y habían ocasiones en las que mi mamá era en el día y mi tío de noche. Tenían los turnos así. Una noche, me acuerdo que mi mamá no estaba y mi mamá nos había dejado la comida preparada, todo y mi tío le sirve a mi hermana, la más chiquitica, la que yo le digo que tenía un año. Mi hermana no sabía comer solita y él le dice que tenía que comer y mi hermana, pues, ¿cómo iba a comer? Ella cogía con su manita y volvía a todo o nada y mi tío, cuando se da cuenta que mi hermana había hecho mucho reguero, mi tío le toma a mi hermana desde acá y la hunde en el plato del caldo. Entonces, yo me levanto contra mi tío, yo era la hermana mayor y me voy contra él. Le digo que a mí no me gustaba que él tratara así a mis hermanos y que yo le iba a contar a mi mamá. Entonces, él, como ve que todos mis hermanos estaban mirando, él dice, sí, discúlpeme, yo me pasé. Y va y baña a mi hermanita y le acuesta a dormir y le acuesta a dormir a mis hermanos y yo también me fui a dormir cuando ingresa a mi habitación y me toma. Y empieza a hacer cosas que yo no quería que hiciera y me dice, si usted se atreve a decirle algo a su mamá, pues, esto que le estoy haciendo a usted, se lo voy a hacer a sus otros hermanos. Y yo le suplicaba que no, que no lo fuera a hacer, que mis hermanos no, que me hiciera a mí lo que quisiera, pero a ellos no. Y mi mamá llegaba siempre en las mañanas y yo la veía ya con su cara de cansancio, pero ella llegaba a darnos el besito a todos, a preguntarnos cómo estábamos, cómo habíamos pasado la noche, cómo mi tío nos estaba tratando y nosotros decíamos, qué bien. Otro inconveniente con ese hombre de tantos que nos hizo, pero que marcaron mi vida, fue cuando yo lo encontré con mi hermano de tan solo cuatro años y él tenía un huesito de la pierna del pollo y él con este huesito estaba lastimando a mi hermano por su parte de donde salen las cosas que nosotros ya, nuestro cuerpo no digiere. Y cuando yo vi eso, porque mi hermanito gritaba y yo le dije a él que qué estaba haciendo, que no, que por favor, que no lo hiciera, él me toma, me lleva a la habitación y me dice que había sido porque yo le había dado quejas a mi mamá sobre un jugo. Jugo que solamente lo único que yo le dije fue, mamá, el jugo no estaba en la nevera, nos comimos la comida sola porque pues no había nada que tomar y mi mamá le dijo a él que qué había hecho el jugo, entonces él dijo que se lo había tomado, que había sido en el transcurso del día y por eso le hice eso a mi hermano. Entonces me di cuenta que él era capaz de hacer mucho daño y yo tenía que tener mi boca quietica y no decir nada. Después mi mamá se enferma, mi mamá le da una apendicitis, se la llevan para el hospital y esta apendicitis a ella se le complicó una peritonitis y entonces mi mamá estuvo en cuidados intensivos, mi mamá estaba muy delicada, nosotros éramos menores de edad, no la podíamos ir a ver, el único que podía ir a verla era mi tío y eso casi ni iba porque siempre decía que nos estaba cuidando. Cuando esto pasa, habían dicho que mi mamá estaba muy, muy, muy grave y que mi mamá se nos iba a ir y él me dice a mí que yo me vaya a mirar cómo puedo por allá pidiendo limosna o haciendo algo para que yo traiera plata a la casa para él llevarle a mi mamá que estaban pidiendo pañales y unas cosas. Entonces yo salí de la casa, yo lloraba mucho porque yo sabía a lo que nos estábamos exponiendo y de lo que él iba a ser capaz de hacernos si mi mamá se iba. Entonces no queríamos que mi mamá nos dejara solos y yo quería recoger la cantidad de dinero suficiente para que mi mamá volviera a nuestra casa y cuando llegué a casa, él tenía a mi hermanito de cuatro años haciéndole cosas a mi hermanita de un año y yo no pude hacer nada. Yo siempre que le quitaba el pañal a mi hermana, mi hermana estaba sangrando y para mí eso era terrible y yo me quedé callada porque mi mamá luego salió de la clínica y yo no quería causarle más daño a mi mamá porque vi a mi mamá que la iba a perder. De una u otra manera, aunque ella no nos podía proteger de mi tío, sentía que si ella estaba con nosotros esto iba a pasar pronto. Entonces callé de nuevo. Él empieza a hacer de sus cosas conmigo más seguido porque yo le suplicaba que no tocara a mis hermanos. Entonces él empieza a hacerlas conmigo y me embaraza. Yo conozco las plataformas y empiezo a mirar en internet, a investigar cosas de cómo, qué tomarme para que esto saliera de mi vientre y no fuera a crecer. Entonces encontré que tomarme unas aguas y me fui por todo el vecindario buscando quién tenía esas hierbas, esas plantas y las conseguí todas y las mezclé. Preparé esa infusión y me la tomé. Cuando yo me tomé esto, yo empiezo con mucho mareo, con mucho vómito, empiezo a sangrar demasiado. Eso ya había pasado un tiempo de la recuperación de mi madre. Entonces mi madre estaba en casa ese día y mi madre me dice que qué me pasaba, que yo qué tenía y yo no me aguantaba el dolor y yo le dije lléveme al hospital y mi mamá me lleva al médico y cuando el médico revisa todo, el médico le dice que yo estaba presentando un aborto y que yo tan solo tenía 12 años. Mi mamá empieza a llorar, mi mamá me dice que cómo iba a ser posible, que quién había hecho eso, que si yo tenía un novio. Yo le había confesado todo al doctor y le había dicho mis temores de perder a mi mamá, mis angustias, éramos todos muy niños. Entonces el doctor me da la seguridad de que a mi mamá no le iba a pasar nada, que a nosotros no nos iban a volver a hacer daño, pero que debía contarle a mi mamá porque mi mamá era tan inocente como nosotros de lo que pasaba. Entonces le contamos todo a mi madre y mi madre se desespera. Mi madre tiene una recaída, se enferma, le dan unas crisis y teníamos que conservar como en ese consultorio todo lo que yo había dicho porque mis hermanitos estaban en la casa con mi tío. Entonces era saber manejar la situación y mi mamá le había dado esa crisis, mi mamá estaba mal y yo les dije a ellos, mis hermanos, mis hermanos, si él llega a ver así a mi mamá, él le va a hacer algo a mis hermanos, por favor ayúdenme, yo quiero que mis hermanos estén bien, yo quiero que a mis hermanos no les pase nada. El doctor se encarga de todo, ese era un doctor maravilloso. Me acuerdo tanto que él mismo sale del hospital ese día, se lleva a la dirección de mi casa y va con una ambulancia y se trae a mis hermanos y a mi tío lo dejan allá. Trae a mis hermanos, lo revisan, pues mi hermanita pequeña, mi otro hermano, solamente se había salvado, mi hermano el que tenía nueve años porque ellos jugaban fútbol con mi tío, creo que mi tío a él pues lo quería y no le hizo eso. Nos revisaron, le dijeron a mi tío que era que yo tenía un virus y querían revisar si los niños también lo tenían, que era por un parásito, entonces de esa manera lo sacaron de la casa. Cuando nos hacen todos los exámenes y se dan cuenta que pues todos habíamos pasado por mi tío, menos mi hermano el que seguía de mí, entonces ordenan ir por mi tío, pero en ese transcurso de tiempo mi madre se levanta, se sale del hospital y ella misma va por mi tío. Y mi madre entre su dolor, su desespero, cuando la policía llegó, mi tío ya no estaba en este mundo. Mi mamá se había encargado de causarle tantas heridas que fue difícil inclusive identificarlo físicamente. Y mi madre, este doctor nos ayudó mucho, mi madre pues fue condenada, mi madre se enfermó mentalmente por saber todo lo que nos habían hecho a nosotros y el ella ver de lo que ella había sido capaz de hacer, el daño tan grande que ella le causó a esa persona, algo que pues es entendible porque eran sus hijos, pero es que no sé ni cómo decirles, pero fue algo muy fuerte lo que mi mamá hizo, entonces ella estuvo internada, ella tiene que pagar por lo que le hizo a mi tío y también tiene problemas psicológicos. Este médico nos ha ayudado porque nosotros no tenemos una abuela, otro familiar que nos reclame, ni por parte de mi padre, entonces este doctor en un hogar de paso que fuimos a dar los cuatro, él se ha encargado de que no nos separen a los cuatro, él se ha encargado de enviar todo lo que nosotros necesitamos, está haciendo todo el trámite porque él dice que que gustaría que nosotros quedáramos con muy buenas personas pero que nunca nos separaran, no nos pueda adoptar él porque porque él tiene su familia, porque él tiene su vida, solamente ha sentido compasión por nosotros y nos quiere ayudar. Él me vino a visitar y quiso que yo contara toda nuestra historia que con tan solo 12 años, bueno ya ya 14 porque esto ya pasó hace tiempito, todo lo que he tenido que vivir, todo lo que soporté, todo lo que pasé y que nuestra madre hizo justicia por nosotros, sí, pero ella en su justicia también nos dejó solos, que aquí en este lugar donde estamos nos dicen que si mi madre se recupera y si ella sale apta para que nos tenga pues volveremos a estar con ella y si no pues esperar a que yo cumpla mi mayoría de edad, solo me faltan cuatro años para salir de este lugar y ir a estar con ella, visitarla y cuidarla, sé que lo que ella hizo también es culpa mía porque yo hubiera podido haber hablado a tiempo y no tener miedo, ya me doy cuenta que esas amenazas son porque el victimario quiere intimidarte pero que hay mucha gente que te pueda ayudar y se puede hablar a tiempo, que no se queden calladas, que no tengan miedo, que nadie nos va a proteger mejor que nuestros padres y que ellos siempre van a tener la mejor solución. Yo me demoré en hablar y mi situación ahora es con mis hermanos en un lugar que no queremos estar.